Bienvenidos Todas las promesas del Señor Jesús Son apoyo poderoso de mi fe Mientras lucha aquí buscando yo su luz Siempre en sus promesas confiaré Grandes fieles Todas las promesas que el Señor ha dado Grandes fieles En ellas yo por siempre confiaré Bienvenidos al tema Desesperación Texto bíblico Jeremías 33.3 Y San Lucas 21.36 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces San Lucas Velad pues Orando en todo tiempo Que seáis tenidos por dignos De evitar todas las cosas que han de venir Y estar en pie delante del Hijo del Hombre Muchas gracias por su gentil atención ¿Se imagina la reacción de Zahab Cuando los espías le dijeron Que sólo se salvarían de morir Todos los que estén dentro de su casa? Ella entró en gran desesperación La historia está registrada en Josué capítulo 6 Versos 17 a 23 Mire, los moradores de Jericó Al ver que fueron sitiados por los israelitas Con su acción tan ridícula De sólo dar vueltas alrededor Sin ni siquiera gritar Pues sólo se oía El sonar de las bocinas del cuerno de cordero Y siendo estos habitantes tan orgullosos Se mofaban diciendo No podrán contra nosotros Nuestras murallas son inexpugnables Nuestros guerreros son poderosos Y estos israelitas son tan insignificantes Más A medida que pasaban los días La psicosis fue aumentando En esa atmósfera está basada En desesperación por sus seres queridos Ahora Por lo regular se requiere un estado de emergencia Para hacernos llegar a desesperación La emergencia produce desesperación Cuando debiéramos desesperar Sin necesidad de entrar en emergencia Recién cuando a alguien se le comunica Que va a morir En pocos días Trata de confesar las cosas Que ha guardado como secretos No debiera estar en esa condición Debiera haber confesión Mucho antes Es muy necesario examinarnos Y ver si en verdad estamos en fe Porque ya en los hogares No se ora fervientemente Se tiene un dicho El que nace con la cuchara de plata En la boca No tiene aprecio por nada Solo Cuando tengamos que hacer esfuerzos Lo apreciaremos Nuestra nueva vida Lo estamos tomando Muy livianamente Si tan solo Entendiéramos Que la muerte está a la puerta Allá antes del éxodo La pascua fue tomada La pascua fue tomada Por un tiempo de desesperación Leamos éxodo 12 11 Y lo comeréis así Desafortunadamente Es la pascua de Jehová En cada hogar israelita El cordero asado El cordero asado Lo comieron en desesperación Porque sabían que Dios estaba A punto de hacer caer su juicio Revisaban Si la señal de sangre De ese cordero Estaba pintado bien En el lintel Y los postres de la puerta De seguro De seguro que el primogénito Preguntó al padre Está bien visible Lo pintado Porque Jehová dijo Cuando viere la sangre Pasare de vosotros Pero papá ¿Por qué tienes Las sandalias puestas? ¿Por qué tienes El bordón en las manos? ¿Por qué comemos Hierbas amargas? Pa, ¿por qué estás Transpirando? Hijo La muerte Está a punto de caer ¿No le parece a usted Que estos tiempos Que estamos viviendo Debieran hacer Que la iglesia Entre Completamente En desesperación? Escudriñemos Sabemos que La venida del Señor Ya está en escena El solo pensar Que pudiera ser Dejado aquí en la tierra Me pone en desesperación San Pablo En primera Corintios Nueve veintisiete Nos dice No sea Que habiendo sido Heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Puede suceder Revisemos La señal Está aplicada En nuestro hogar Meditemos ¿Con qué fin Estamos viviendo? ¿Para qué Trabajamos tanto? ¿Por qué come? Para vivir Para vivir ¿Y para qué se vive? Para luego Morir Tarde o temprano Vamos a morir Pero ¿Verdad que los cristianos Tenemos Más altas expectativas? ¿Verdad que los cristianos No solo las terrenales Si nos acercamos a Dios En desesperación Dios nos escuchará Ahora Se nos instruye Diciéndonos La razón Por la cual No desesperamos Es porque Hay gran escasez Del amor de Dios El amor de Dios Produce Desesperación Si Dios Mora en usted La señal Morando en usted Y usted Ve las condiciones De este tiempo Y la gente Ahogándose En el pecado Eso lo llevará A desesperación Gálatas 5.6 Señala Que la fe Obra por el amor La única manera De usted Obrar en fe Es Teniendo Primero el amor La fe Es activada Por el amor Y si usted No tiene amor No puede tener fe ¿Verdad que Si usted Ama Lo expresa? Es igual Con Dios Si lo amamos Lo expresaremos Le sendiremos Culto Nos sentaremos Y le adoraremos El amor Nos impulsará Eso ¿Qué tal Si el médico Le informa Que su ser querido Está a punto De morir? Usted Entrará En desesperación Pero ¿Qué hace El amor Genuino? Lanzará Nuestra fe Al frente De batalla Para Dios Pondrá La fe En acción El amor Tomará La fe Y vencerá Con ella Marcharán Juntos Porque así Funciona El amor Y Dios Escucha Al alma Desesperada Nuestro amado Señor Jesús Mismo Allá En el campo De batalla Más tremendo El Getsemaní Allí clamó En desesperación Estaba Ante la Crucial Decisión Tomar Los pecados Del mundo Y sufrir Las consecuencias O quedarse Rodeado De sus Amados Discípulos Él se humilló A la palabra Y decidió No se haga Mi voluntad Sino la tuya Dijo al Padre Qué Gran Amor Nos demostró Muriendo En nuestro Lugar Y ahora Somos Los Beneficiarios De ese Sacrificio Tenemos Que Entrar En desesperación O perecemos Por lo tanto Nos conviene Desesperar Es asunto De vida O muerte Y si nos Descuidamos Pasará Y no le Veremos Para ir Finalizando Dios Se ha manifestado En estos Últimos días Según Su promesa A nosotros A tal Grado Por medio De sus Grandes Señales Y poder Que esto Debiera Ponernos En desesperación Como la Reina Del sur Que fue Impulsada Por la Desesperación Para venir De tan Lejos Es que Había Oído Que el Don De Dios Estaba Obrando Por medio De Salomón Ella 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 Ni pensó En los Asaltantes Del desierto Y todos Los peligros Existentes Pues su Travesía Fue Por al Cededor De 90 10 Y cuando Se entrevistó Con Salomón Él Le dijo Todo Lo que Ella Deseaba Saber Primeras Reyes Capítulo 10 Jesús Dijo Que ella Resucitaría En el día Del juicio Juntamente Con esta Generación Y que ella Condenaría Esta generación Porque Uno Más Grande Que Salomón Estaba presente Esa Debiera ser Nuestra actitud Hoy Dejemos La condición De confort Porque no es Solamente Azodillarnos Con manos Levantadas Es más bien Una vida Produciendo El fruto Del Espíritu Santo Y eso Significa Esfuerzo Debemos Esforzar San Lucas 16 16 Dice La ley Y los profetas Eran hasta Juan Desde entonces El reino De Dios Es anunciado Y todos Se esfuerzan Por entrar En él Tiene que haber Esfuerzo No es solo Entrar fácilmente Uno entra Esforzándose Y eso Significa Desesperación Desesperemos Porque Habiendo sido Heraldos Podemos Ser dejados Al no ser Hallados Dignos De estar en pie Delante Del Hijo Del Hombre Que Dios Nos ayude Oremos Amado Padre Gracias Por dar Comienzo A una Desesperación Entre nosotros Por los méritos Del Señor Jesucristo Oramos Amén Todas las promesas Para el hombre Fiel El Señor El Señor Por su palabra Cumplirá Y confiado Sé que Para siempre En él Es eterna Mi alma Gozará Grandes Grandes Fieles Todas las promesas Que el Señor Ha dado Grandes Fieles En ellas Yo por siempre Confiaré Todas las promesas Del Señor Serán Gozo y fuerza En nuestra vida Tenerán Ellas en la dura Lit nos sostendrán Y triunfar podremos Sobre el mar Grandes Fieles Todas las promesas Que el Señor Ha dado Grandes Fieles En ellas Yo por siempre Confiaré Todas las promesas Todas las promesas